Chavales viejos, dale a eso Oye maje, y si vamos a tirar papelitos con esta pajilla Nunca has visto que uno tira un papelito así Y le peguen a cabeza a la gente Es cierto loco, dale huevo Dale pues, vamos a jugar más allá Vamos a jugar allá por la casa Dale pues Gracias por ver el video Casi me sacan el ojo chavalo Ahora si van a ver Saludos, soy Paulito Castellón, humorista nicaragüense Y quiero darte las gracias por haber visto este video Y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal de YouTube En esta bolita que está apareciendo aquí Y más de mil videos aquí Suscríbete, suscríbete, es gratis Dale me gusta, déjame tus comentarios Y nos vemos en el próximo video